Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde una historia de cubos alias Minecraft Bueno, estoy con el tema de este lo de la granjita, ¿vale? Que ya me queda muy poquito Si alguno no sabe cómo va la granja y tal, ponerlo tal cual, granja de cultivos Minecraft 1.13, toma, buen salto Bien hecho Has caído del tirón Bueno, pues eso, buscarla por ahí, ¿vale? Porque es que no me acuerdo el nombre del chico que hizo la granja O sea, no os puedo decir otra cosa, me encantaría poder decir, oye, pues mira, era de tal persona Pero es que, sinceramente, no lo he mirado porque vi el vídeo hace un montonazo de tiempo y no lo he vuelto a mirar He hecho toda la granja de memoria y, bueno, pues en líneas generales, como tampoco es que fuera una granja excesivamente compleja Pues la he podido completar Y, bueno, pues nada, simplemente he hecho fuera de cámara el tema de colocar los... Todos los... las corrientes que hay por abajo, etcétera, y los cristales y todas esas mierdas, ¿vale? Para, básicamente, no aburriros, ¿vale? Porque si no, en algún momento dado me podéis decir Tío, vaya ñordo Y tendréis razón, ¿vale? O sea, porque hacer este tipo de cosas así en un vídeo, pues puede ser un poco coñazo De todas formas, ya me lo iréis diciendo Mierda, me he quedado sin azada Vaya mal rollo Y no tengo para hacerme una... Bien, vámonos Venga Vamos a ver Voy a hacerme una azada en un momento Y así ya de paso cojo las patatas, que no las llevan encima, por cierto Bueno, pues básicamente he montado esta estructura Que parece un pandemonio de mierda Pero bueno, no os preocupéis Funciona, en principio, no lo sé Luego después lo veremos Voy a ponerle una palanquita y un par de cositas que nos hacen falta Y... y nada Veremos a ver si... si lo he hecho bien, si no lo he hecho bien O qué ha pasado, ¿vale? Tranquilos, no pasa nada Si está mal hecha, pues... pues yo qué sé Pues... lloraré amargamente por las esquinas Y... lo mandaré todo a tomar por culo Y lo quemaré Y cualquier cosa por el estilo Pero vamos, en principio creo que debería funcionar bien O sea que no creo que vayamos a tener problemas Llevo la palanca, llevo la redstone Llevo roca Y... voy a hacer la azada entonces Venga, vamos a hacernos por aquí esto He puesto una de más, lo sé No os preocupéis No os sufráis No es el momento Vale, pues ya estaría así Eh... no debería llevarme el hierro encima Ya sabéis, por aquello la propensión que tengo a morirme Con cualquier mierda que me pueda encontrar de camino Esto no va aquí Esto va aquí No sé por qué llevo encima Hilo Habré matado alguna araña en algún momento Y no me habré dado cuenta Y diréis, tío, ¿cómo es que has hecho todo esto fuera de cámara? Bueno, pues básicamente porque me quedé pensando un poco En... en la serie esta y en los directos, ¿vale? Porque... bueno, pues como sabéis Eh... estaba haciendo directos diarios Lo he cortado un poco porque... Bueno, en líneas generales Eh... había días que... Sí, que había mucha gentecilla Días en los que la gente se pasaba, saludaba y se piraba Y días en los que directamente, pues, eh... Estábamos dos Entonces... no le veo mucho sentido Este canal no es un canal muy grande Eh... Que esté haciendo directos diarios Más allá de lo que fuera, pues, el hecho de conseguir nuevos suscriptores y tal Pero que realmente, bueno, pues, eh... Se pueden ir haciendo de una forma un poquito más ordenada Y simplemente, pues, eh... Ir dejando algunas cosillas para hacer en directo y ya está Y dejar como algún día especial o algo por el estilo Porque a fin de cuentas los directos, eh... No son para jugar Los directos son para... Para relacionarme con vosotros Y en muchos casos, pues, ni siquiera me podía llegar a relacionar Porque no había gente, o sea, y me acababa relacionando simplemente con... Con la gente que ya conozco Entonces tampoco tenía mucho sentido Lo siento mucho, chicos Sé que os apetecía el tema de los directos A mí la verdad que también es una cosa que me apetece mucho Me apetece mucho que el canal funcione Y... bueno, pues, en líneas generales Estoy intentando hacer, eh... El trabajo, digamos, eh... Más cansino Que es el tema de ir grabando cosillas y tal Para que tengáis contenido nuevo De continuo, pero... Pero yo que sé Que las cosas no vienen solas O sea, las cosas irán poco a poco Fructificando Y digo yo que, pues, en algún momento Pues conseguiré ese público que tanto deseo Que le mole, eh... Básicamente, pues, las... Las mierdas que juego Ehm... Vale, me he traído más zanahorias Madre mía, qué previsor soy Qué previsor Porque evidentemente esto con un stack Me puedo comer una mierda Esto está... Tres, sí, vale Bueno, en principio Todo esto se debería... Se debería poner bien de... A wicca y cosas de esas, ¿vale? O sea que... De todas formas, vamos a dejarlo Todo esto luego después que crezca ¿Vale? Tranquilamente Y cuando haya crecido Pues ya probaremos a ver si el mecanismo Funciona o no funciona, ¿vale? Que tengo mis serias dudas De que llegue hasta aquella esquina Creo que hasta esta de aquí Por lo menos, sí Porque son ocho bloques Así que... Tengo bastantes buenas esperanzas Puestas en ese sentido Vamos a intentar ir a... Por un poquito de hierro Para hacernos... Aunque sea un par de hoppers O algo, ¿vale? Y dejarnos un poquito más hecha la... Uh, madre mía Con un stack me va a dar Para plantar todo esto ¿Really? Voy... No creo, ¿verdad? O sea, no son ocho por ocho Evidentemente que serían los sesenta y cuatro O sea que debería de darme Ahora que lo pienso Madre mía, las matemáticas Qué bien funcionan Cuando las utilizas Vale, entonces En principio esto Ya está por aquí Será verdad, tío Me han sobrado y todo Vale, y ahora Plantamos por aquí Entonces lo que os digo En principio esto Debería de funcionar Correctamente, ¿vale? Pero, bueno Pues cabe la posibilidad De que como la he hecho De memoria, ya os digo Porque, bueno Pues tuve mi época En la que me miraba Granjas y cosas por el estilo Porque era un puto enfermo Pero, bueno Pues, eh Actualmente no la suelo mirar tanto Y he tirado un poco de memoria Igual que cuando hice La de los zombies Igual que cuando hice La de las arañas Que me cago en su puta madre Que mal funcionó Lo de las arañas, tío O sea, hay cosas Que funcionan mal Y luego pues están Lo de las arañas Mira, esta corriente Sale desde aquí Desde la esquina ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué esta la hice Hasta la esquina? Pues ya está Yo creo que esto No va a llegar hasta aquí Pero bueno El caso es que creo Que esta de aquí De la esquina Es donde debería salir El cubo Y no desde donde lo puse Pero se va a quedar así ¿Vale? Porque no me apetece Cambiar absolutamente todo Y por abajo Y añadir cristal Y mierdas Bueno Aquí he puesto ya Todos los cubetes Creo que únicamente Me falta el de aquí Voy a intentar cruzar Por este lado Creo que Este no lo he puesto Efectivamente Vale, pues ya está Y ahora Pues el objetivo Sería simplemente Salir de aquí Sin caerme ¿Vale? Objetivo número uno Esta de aquí Se puede Yep Esta se puede plantar Esto eran zanahorias ¿Tengo zanahorias? Sí Tengo zanahorias Vale, pues ya está Mejor si primero Haces esto Y luego pues haces esto Imbécil Vale, pues ya está Vámonos Bueno, en principio Esto está ya todo plantadito ¿Vale? No es que vaya a ser La panacea del material ¿Vale? Porque está tan Dios Y es que me he vuelto a caer En el mismo puto sitio Ya es la segunda vez Que me pasa ¿Por qué? Porque soy imbécil No tiene más Vale, bueno Espérate un segundo Anda, vuelve a poner esto Y ya está Coño Vale, fuera Bueno, pues entonces Eso Básicamente Por aquí Estaría prácticamente todo Lo único que me falta Es por poner Esos cristalicos de ahí ¿Vale? Para que no se queden bloqueados En esos puntos Las Bueno, los cultivo Básicamente Y por aquí alrededor Pues tenemos que poner piedra Porque tenemos que hacer Que salga todo el circuitito Que vamos a utilizar luego después Para activar la redstone La redstone Es como la firestone Pero de red Venga Vamos a ver Vamos a venir para acá Es la firestone comunista Venga Vamos para acá Vamos a colocar todo esto Y bueno Pues básicamente 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 Habrá que Hacer Algún sistema Para poner Algún pistón Ct Creo recordar De hecho Que la granja Esta como tal Tenía una forma De funcionamiento Un poco Meh En el sentido De que A ver si puedo ponerlo Bien A ver Y esto de aquí lo puedo quitar Si Pues quítame estos bloques Que no hacen falta para nada En el sentido De que los bloques como tal Lo que hacían era Que cuando pasa la redstone Como la redstone Sabéis que Tiene un número limitado De bloques A los que puede pasar la corriente Digamos que ese pulso Tiene un retraso ¿Vale? Aparte del que tengo yo El pulso Tiene otro retraso ¿Vale? Y ese retraso Hace que en un momento dado No se activen Todos los pistones Al mismo tiempo Y eso puede ser un problema Porque en un momento dado Si se activan Unas corrientes Sí Y otras no Puede provocar Que evidentemente Haya Parte de los cultivos A los que No les No les salga Todo la Todo lo que O sea No lo empuje bien Correctamente Hacia los agujeros Al activarse En En secuencias Discontinuas ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Así que quede súper bonito Utilizando una palabra Que diga Dios mío Bueno pues Básicamente es eso ¿Vale? Así que vamos a Vamos a probar A hacerlo Con un pistón Era con un pistón De Un pistón pegajoso Y redstone Creo Un bloque de redstone Para poder pasar la corriente De un golpe Porque el pistón de redstone Lo empuja automáticamente En cuanto le llega la corriente No sé qué mierdas Ahora lo veremos Porque el repeater Tiene un delay Ya lo sabéis Si pones un repeater El repeater Tiene un Un delay De no sé cuántos ticks Y eso hace que Funcione Discontinuo Bueno Pues ya le hemos dado La vuelta completa A esta mierda Así que Donedone Donete Ay Un chiquitín Mira lo que bonito Toma hostia Tú Enano Mierda Espero que te hayas muerto No No se ha muerto Sigue aquí Ahora qué Uy Qué hostia Me da Pues no se lanza Bueno Pues ahora tenemos A un A un zombie En el árbol No pasa nada Tendremos que acostumbrarnos A su presencia Hasta mañana Que lo reventaré Por supuesto Vale Bueno Pues entonces Vamos a ir poniendo El circuito de redstone Tendría que hacerme Los pistones pegajosos No sé yo Qué es lo que tengo por aquí Hay materiales para poder hacer eso Sinceramente Vale Si tengo de esto Y Tengo de esto Y Tengo De esto Vale Con esta madera Mismamente Vale En principio Creo 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 Que lo puedo hacer Y piedra Vale Ok Creo que en principio Sí Vamos a mirarlo De todas formas Vale Pero creo que el pistón pegajoso Era Like this Vamos a ver Preston Como dice el señor tonacho A ver Preston Pistón Uno Y para el segundo No me da ¿Por qué no me da? Por la madera ¿No? Porque piedra Y todo eso Tengo O sea Por la madera Vale Ok Me imagino Que la madera No tendrá que ser Del mismo tipo O sea Que podré Coger Un bloquecito De madera De esto Sin más Correcto Vale Pues ya está Y ahora ya simplemente Esto Le ponemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Madre mía Que de cosas He hecho en un momento Y por último Vamos a hacer El bloque Zaco Que necesito Dos Vale Y aún así Que he tenido De productividad Pues es normal También Vale Pues Vamos a verlo Es que me he quedado pensando ¿Vale? Porque hay que pensar ahora Me he quedado pensando Porque hay que pensar Imbécil Bueno Hay que pensar Por donde vamos a A llevar ahora La La reston Para ponerle la palanquita ¿Vale? Así que Nosotros vamos a ir haciendo Como este circuito Mañoso Vale Y ahora ya desde el otro lado Pues continuamos bajándola Básicamente Bueno Vamos a hacer por aquí entonces El circuitamen Vamos a ver hasta donde llega aquí La restone Esto tiene un problema A ver Quítale el cubo este Así Y hazme Un momento Una antorcheja De reston Please Vale Hazlo En tu inventario No hay Vale Vamos a ver Una antorcha de reston Vamos a ver hasta donde llega la corriente ¿Vale? Bueno Aunque realmente no necesitaba la antorcha de reston Con poner aquí un palancote Tenía suficiente ¿Verdad? O no A ver Esto da corriente Ahora Vale Supuestamente esto va a estar como por aquí abajo ¿Vale? O sea Esto en realidad va a venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y así hasta abajo ¿Vale? Que por ahí sí que habrá que colocar un repeater Pero vamos Por aquí arriba es donde realmente me interesa Que no haya repeaters ¿Vale? Entonces Vamos a contar un bloque menos Porque este bloque de aquí Evidentemente No me interesa Vamos a ver hasta donde llega esto Hasta donde se apaga ¿Vale? Que básicamente Este bloque de aquí ya no tiene nada Así que habría que contar con un bloque más O sea Realmente llegaría hasta aquí la corriente Entonces En este bloque de aquí Lo que vamos a hacer va a ser Colocar el pistón pegajoso Tal que así Mirando hacia acá Ahí Ahí Vale Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Colocar en este punto de aquí El bloque de redstone Ahí Y esto lo que va a hacer va a ser Continuar por aquí La corriente Hasta el sitio Vale Madre mía Bueno Ahora después colocamos los cubos ¿Vale? Porque es que no quiero que me empuje todo Y tenga que volver a Hacer todo el proceso ¿Sabéis? Vale Y esto llega Hasta aquí Vale Perfecto Pues en este punto de aquí Colocamos otro Pistón pegajoso Que no lo he hecho Buena Y un pistón normal además Además no Sin más Vale Y vamos a colocarle también El bloque este Vale Perfecto En principio En principio En principio En principio esto Sería tal que así Simplemente O sea Esto es lo que haría Que se activara todo de golpe ¿Vale? Sin más Entonces A ver un segundito Esto quítamelo de aquí también Que no tengo ganas De que se haga Ninguna historia rara Y realmente ya por aquí Creo que no me hace falta venir Porque Sí Sí me hace falta Hostia Pues entonces creo que voy a tener que hacer Tres Claro Porque si no Esta corriente de aquí No va a llegar en la puta vida Vale Pues voy a tener que hacer Otro pistón para este lado Son tres Entonces Bueno No pasa nada Pues hacemos tres Porque esto por aquí No va a llegar La corrientica ¿Verdad? Toma Bueno Esa No llega ni 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 de Blas A ver Quítame esto Por si acaso No llega ni por aquí Pues va a llegar por el otro lado Por los cojones A ver Manuel Evidentemente Impossible Impossible Vale Hay que hacer tres Entonces No sé por qué me suena Que cuando lo hizo este hombre Que no me acuerdo de su nombre Lo siento mucho De verdad O sea No es por no dar publicidad A un canal Que es que me da igual O sea Es que no me acuerdo del nombre Básicamente esto Creo que lo hizo con dos Pero se ve que son tres No lo sé Y luego después aparte Esto de aquí Debería de haber empujado ya el agua En el momento en el que esto manda el pulso O sea Porque se produce el cambio en este bloque Vale Vamos Voy a montarlo del pistón Y veo eso Un segundo Aquí no dejé pistones Y cosas de esas No, ¿verdad? No ¿Cómo se te va a ocurrir Cometer semejante sacrilegio? Vale Hacemos otro pistón Y probamos eso A ver si con eso funciona Os he ahorrado un poquito De todo lo que es el proceso Porque Porque sí Porque me parecía apropiado Y necesario Pero No obstante Os ha quedado La parte interesante Que es la de la redstone Creo yo Vale Llevo piedras Llevo de todo En principio Para poder hacer el pispolla Vale A ver Cuatro ¿Qué está? Madera Esta madera no me la coge ¿Verdad? ¿Por qué no es madera procesada? Imbécil Vale, ya está Entonces ahora ya simplemente con esto Cogemos esto Cogemos esto Hacemos el bloque de slime Nos bajamos esto Hacemos ahora por aquí El rollete este Cogemos nuestro bloque De preston Y nos lo llevamos Me sale lo de preston automático Perdonadme, ¿vale? Es que Me he visto algún que otro vídeo En su momento De tonacho Y se No sé Las cosas inteligentes No se me queda ninguna Pero las imbecilidades Todas Imbecilidades No sé ni hablar No os preocupéis Es de nacimiento Vale Vamos a subir allá arriba Voy un poco jodido de comida Que por eso he ido a buscar Y me he comido una buena mierda Pero bueno Aquí Espera un segundo Aquí había Trigo Yes Voy Vale Pues Con esto y esto Podemos intentar hacer algo Aquí arriba Vale Vamos a dejarnos aquí hecha Una mesa de trabajo For example Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Aquí Vale Cógete esto Tíralo al suelo Vale Ya está Esto me lo pones por aquí Por ejemplo Y ahora me haces Dos panes Bueno Me va a dar para tres panes Perfecto Y te los comes Uno detrás de otro El come panes Me llamaban Vale Ya está No sigas comiendo A ver si te vas a atragantar Ahora Con la cosa esta Vale Entonces 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 Esto Hemos dicho que la reston Vamos a encenderla Va a llegar por aquí A ver Hostia Pues no llega por poco No te vayas a creer tú Que le ha faltado así Una barbaridad Ni nada por el estilo Vale Vamos a poner entonces Aquí el bloque este Del pistón Vamos a poner por aquí El bloque de reston Y vamos a poner por aquí Lo que nos falta Del polvete Y ya estaría Vale Entonces Entonces En principio Esto de aquí Lo podemos apagar Vale Podemos volver a colocar Los cubos Creo que sin demasiado peligro Pero no obstante Me parece que tengo Algo mal O sea El El circuito Creo que es así Vale O sea No tiene más historia Esto va a hacer que Toda la reston Se active de una Sin delay Lo cual está muy bien No obstante Voy a tener que hacer Algún repeater Para la parte de abajo Casi seguro Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Pues bajarnos esto Y ya estaría Entonces Entonces Ya tenemos por aquí Todo el tema este Aquí arriba Podíais colocar Alguna antorcheja Estaría bastante bien Vale Antorchas Everywhere Please Vale Entonces Tenemos que bajar Desde ahí Y no tengo yo Bueno Tengo seis bloques Nada más Vale Vamos a dormir Y hacemos esto Vamos bastante bien O sea En líneas generales Creo que esto Está casi Estuve probando El otro día Lo del tema De las corrientes Y tal Y en principio Funcionaban Lo único que no He probado Ha sido Activar el dispenser Esa es la parte Que no he probado Vale Si solamente duermes Si no te llevas la piedra Como un jardín sin flores ¿Sabes? A ver Vale Guardate esto Esto te lo dejas por aquí Y eso te lo guardas Vale Apañado Llevo la arcilla encima No sé para qué Vale O sea Tranquilos Lo sé Llevo un montonazo de mierda En el inventario Y bueno Como digo La serie esta Mi pretensión Es continuar Haciéndola Pero como la pensé Inicialmente O sea Con vídeos Simplemente Vale Supongo que Entendréis El tema Lo esperéis Lo deseo Todo se ha dicho Ya de paso Vale Esto para acá A línea general Le pasa bastante Sencillo Hacer esto Así Así Aquí Aquí Lo único que no me gusta Es El cómo sube esto Pero bueno Ya buscaremos Otro sistema De momento Aunque sea Lo vamos poniendo Un poco así Aquí le podríamos poner Lo de la lever Directamente Y esto ya Que vaya subiendo La corriente Así que Vamos a hacernos nosotros Por aquí Esto Y así aparte También me sirve Porque tendré que subir A poner Bueno Esta corriente Que sepáis Que no llega hasta ahí arriba Ni de blast Vale Si alguien Tenía algún tipo De duda Se la resuelvo Rápido No llega Ni de coña A este hay que ponerle Un repeater De camino Pero como un sol ¿Hasta dónde ha llegado? Uff Pues darle corriente Le ha dado El problema Es que esto No lo ha expandido Vale Pues entonces Lo que podemos hacer Entonces es A partir de aquí Colocar los pistones Esos Vale Como ha variado El punto de origen Ha variado también El punto de finalización De la redstone Así que Los pistones En principio Deberían de ir por aquí Vamos a verlo También es cierto Que no tengo por qué Modificar esto Es decir Si yo cojo Claro Si yo cojo Y pongo un repeater Por ahí en mitad Al camino Esto lo que va a hacer Va a ser que La señal llegue Con más potencia O sea que realmente Esto no lo tengo que tocar Voy a poner el repeater Y a tomar Viento Vale Lo que necesito Es que el repeater Llegue a esta A esta parte De aquí arriba O sea que Aquí llegue el máximo De potencia ¿Vale? Así que Creo que en principio Voy a necesitar No sé si voy a necesitar Dos Pero vamos a verlo Para el repeater Creo que hacía falta Piedra Pura Pura O sea Roca De la buena Piedra Básicamente No roca Ahora lo vemos Porque creo que Piedra No tengo yo por aquí No No Vale Vamos a mirar El recipe Mientras tanto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Repetidor de rest Si Tres de piedra Normal Las antorchejas Y lo otro Vale Bueno Pues vamos a ir haciendo Mientras tanto Las antorchas Voy a necesitar Cuatro Tres Antorchas Entonces Dos Tres Ya está Lo dejamos por aquí Y esto Nos lo quitamos de aquí Entonces 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 Esto sería Además el polvete de rest Más Esto sería para un repeater Me hacen falta tres más Venga Otro más Y con esto Aunque la señal Llegue Con delay Al primer punto Me da igual Porque a partir de ese punto Ya va todo Al mismo tiempo ¿Vale? Porque ya ahí Si que están los pistones Creo, espero y deseo ¿Vale? O sea Ya sabéis que yo no soy un experto Ni de coña en rest Ni de coña Pero Pero bueno Me quiere sonar Que era algo así ¿Vale? Así que No sé Vamos a basarnos En En la intuición Que es lo único que me queda Básicamente He hecho dos A lo mejor simplemente con uno Porque esto creo que eran ocho bloques O algo así Lo que permitía Así que Vamos a ponerlo por ejemplo Bueno Perfecto Creo que el repeater Lo puedo colocar al final del todo Simplemente O sea Porque la señal ya llega hasta aquí Y aquí lo que podemos hacer Es colocar el repeater Mirando hacia acá No Es un repeater ¿No? Lo que hay que colocar A ver si no va a ser un repeater Tío Y la acabo de liar Pardísima A ver ¿Por dónde tiene que venir esto? Esto supuestamente Está alimentando a este bloque ¿No? O sea Aunque yo haga A ver un segundo Vamos a probar esto No No, 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 no A ver Un segundito Es que no sé exactamente Esto cómo funciona ¿Vale? O sea Yo he utilizado siempre los repeater A base de Y pongo esto aquí Y hago esto Y ya está Y puede que la esté cagando Enormemente ¿Vale? O sea No No lo dudéis Esto a lo mejor Si lo coloco en la misma línea A lo mejor sí que Sí que hace su efecto No lo sé A ver un segundito Vamos a hacer una cosa Una cosita mariposa ¿Vale? Vamos a colocar esto aquí Vamos a colocar esto Aquí y aquí Vale Vamos a ver Correcto Vale Tienen que estar Los dos entonces ¿Esto ha soltado agua? No Simplemente ha activado el pistón Vale Ok Vale Entonces sí que tiene que estar En la misma línea Esto es importante saberlo ¿Vale? Porque a lo mejor Nos influye Mucho En el tema de cómo Hay que colocar esto ahora Porque evidentemente Evidentemente Necesito que la corriente Vaya un bloque por encima Para que llegue Al mismo nivel aquí No sé si me explico O sea Vamos a verlo Un segundito Este bloque No llevo piedra ¿En serio? ¿No llevo bloques de piedra? Bueno a ver Coge uno de aquí Tío yo que sé Si es todo Luego después habrá que quitarlo Para ponerlo bonito Y todo ese tipo de cosas Y si queremos hacer un segundo nivel Y todo ese tipo de mierdas Yo lo que pasa Es que de momento No tengo pensamientos En ese sentido Vale Pero aquí voy a tener El mismo problema O sea Necesito que la redstone Este ya aquí arriba O sea El repeater Lo voy a colocar aquí Básicamente Bueno Aquí Hacia allá Vale Correcto Entonces Necesito que la redstone Llegue a esta altura Ahí Vale Y ya este bloque Si darle la corriente Vale Pues entonces Es simplemente poner aquí Un bloque más Y ya está Vale Cógete Por ejemplo Uno de estos Como ahora ya voy a poder subir Por el otro lado Este bloque ya Entre comillas Como que no me es tan necesario Este te lo puedes coger también Y así Ponemos uno y otro Y lo que hacemos por aquí Es que subimos la redstone Correcto Y esto ya ha enviado El pulso de corriente Que a este lado No ha llegado Vale No pasa nada Es simplemente por un bloque De diferencia Ok Esto hay que reajustarlo ahora Evidentemente Por lo del tema De la potencia De las corrientes Que es lo que hemos hablado antes Y ahora lo que me falta Por saber es Cuando sale de aquí El impulso Vale Buena esa Me voy a quedar sin pico Por hacer el imbécil ¿Sabes? Eso ahí Y ahora Aquí Vale Entonces esto ya Viene por aquí Este de aquí Está también activo Vale Perfecto Con lo que por aquí Parece que ha funcionado Todo de una Y por aquí también Igual Vale Perfecto Entonces ahora Lo que me falta por saber es Por qué esto No ha hecho Ahí Buena Es simplemente un polvillo De resto Aunque me hacía falta Ponerle encima Ok Venga Pues entonces Espérate un segundo Vamos a ponérselo ya a todos Aunque tengamos que recoger Todo ahí abajo Vale Pero así ya voy probando Qué tal funciona esto Vale Y pruebo la palanquita Y ahí Vale Pues las de este lado Han caído prácticamente Todas Y las de este lado No ¿Y por qué las de este lado No? Porque no llega la corriente Del todo ¿Y por qué no llega la corriente Del todo? Pues no tengo ni idea Vamos a mirarlo Vale Aquí lo que se ha generado Ha sido un corrientón De puta madre Vale Vamos a cortar un momento La corriente A ver Quitame este polvete Ahí Y el agua no vuelve ¡Oh! Qué putada El agua no vuelve Vale 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 Pero no vuelve Porque hay que volver A mandarle otro pulso Vale O sea Hay que darle Como una segunda vez Vale Ok Vamos a mirar entonces Por aquí A ver qué tenemos Vamos a recoger Todo esto Tranquilamente Vale Aquí tenemos la hilera Que no se ha deshecho Y esto tiene que ser Un error de cuenta Casi seguro Vale Casi seguro Pero bueno Creo que voy a dejar Por aquí ya Este episodio Vale Porque en línea general Esto creo que ha funcionado Casi casi Vale O sea A ver No ha sido un éxito Del 100% Pero un 900% Vale Vamos a dejarlo en eso Y por aquí tenemos Todas las cosas Que se han caído Pues porque se tenía Que caer todo A ver Tenemos entonces ahora ¿Cuánto? Los 64 Más los 9 Los 64 Más los 17 Vale Porque ya se habían generado Unos pocos más Hemos conseguido Un poquito de trigo Vale Un stack prácticamente Y hemos conseguido Semillas también Para aburrir Lo único malo Que tiene el sistema Este es que Cada vez que lo hagamos Y mira Remolachas y todo O sea Funcionar funciona ¿Vale? Casi O sea Me falta únicamente Verlo del tema De la hilera esa Pero bueno Eso lo averiguo Y en el próximo episodio Os digo A ver que narices Le pasaba Y si no Pues me dejáis Por ahí en los comentarios Que es lo que creéis Que ha pasado Que casi seguro Será una tontería Pero lo tendremos Que averiguar Así que nada Lo dejo por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao